Hola colegas, hay bichis, bienvenidos a un gameplay en Dragon Ball Raging Black Tooth Si, y aquí estamos en el combate más votado del gameplay anterior que fue Raúl, Songwans, un amigo mío, compañero que siempre le pega puñetazo a like al canal, a los vídeos y tal Que dijo Songwanda Super Saiyan contra Zell, Batalla de Pika, y también Gotrunks contra Bu, lo que voy a hacer es coger a Songwanda mediante la batalla, va avanzando la batalla, lo transforma en Super Guerrero Y a Goten y Trunks en Super Saiyan y cuando vaya avanzando la batalla, pues no, este viaje no, este, lo fusiono, ¿sabéis? Y creo que así puede quedar un gameplay muy curioso Aparte, aparte de eso, encima vamos a coger a Célula con 5 barras de energía y también a Bubu con 5 barras de energía Por lo que, en modo muy difícil, como siempre digo, es algo más difícil, sí, sí puede resultar difícil y muy curioso Porque si lo fusionas mediante el combate, no, no, con este traje no, que es muy feo, con el combate puede resultar muy curioso Así que, no es que yo sea 3 personajes, sino ahora mismo lo fusionaré en este mapa, ¿una música bonita? No, había una muy guapa Siempre me ha gustado, que la he puesto en algún que otro gameplay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esta! ¡Esta es muy bonita! Que sepáis que no me he aprendido bien los combos super definitivos, porque es muy difícil aprenderse los combos definitivos con cada personaje Nada, deciros que muchas gracias a los que pegan el puñetazo al like y la patada favoritos y todo ese rollo Y que no he visto muchos likes en el vídeo de Minecraft Bueno, que primero la batalla, primero la batalla Vamos a concentrarnos a tope, sí, qué guapo, ¿no? Como veis, seguramente tenga más calidad el vídeo, porque antes se veía un poquito oscurillo Porque... ¡Ah! Lo ponía en otro color Porque lo puse en... o sea, que tenía conectado la Wii y también tenía conectado el... El activo, por lo que, con el mismo cable, por decirlo así Así que eso lo que hacía es que se veiese peor Oye... Célula, hazme algo, por Dios, que estás en modo muy difícil y estás quedando ridículo ¡Joder, tío! ¡Haz algo! Voy a dejar que me pegue, porque si no dejo que me pegue, primero quiero hacer... ¡Ya! 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 Tío, pégame porque estás quedando ridículo, pégame ¡Pégame! ¡Pégame! Bueno, mientras me pega, hasta que me quite vida y hazlo más... el gameplay más espectacular ¡Ay, que se hace tres transportados! ¡Pégame! ¡Venga, bitch! ¡Hame, bitch! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Miren cómo dejo de pegue! Por cierto... Última vez estoy recibiendo más visitas en el canal, pero... No os apoyan mucho los likes en el canal Y me gustaría que le pegara ahí más puñetazo a los likes Ya que os gusta tanto el canal, tanta visita que estamos teniendo últimamente Y lo seguí... ¡Ya! ¡Me voy a poner mi alfada! ¡Venga, vamos! Célula, me estás pegando fuerte La verdad es que sí me ha quedado bastante bien ¡Qué, qué, qué, quieto! ¡Quieto! ¿Dónde estás? ¡Dios! ¡Soy un Super Saiyan de nivel 2! Ahora vas a ver mi poder Célula Chula que te voy a dar, hermano ¡Ven aquí! ¡Nya! ¡Nya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Echalao! ¡Eh! ¡No! ¡Venga, célula! ¡Y! ¡Para arriba! ¡Ven aquí! ¡Venga, hombre! Eso es todo lo que puedes hacer ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nya, nya, nya, nya! ¿A que pierdo? ¡Hostia! ¡Que le he metido seis barras de vida, creo! ¡No, en los cinco! ¡No pasa nada! Tanto más barra tenga tenga, tenga, más difícil ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ah! ¿Esto es todo? ¿Célula? ¡Joder, ya lo estoy reventando! ¡Eh! ¡No me gusta como pelea! ¡Es muy débil! ¡Toma! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Venga, célula! ¡Algo, ¿no? ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así! El teletransporte y... ¡Pégame! ¡Cójame más fuerte, puchos que foder! ¡Estos de aquí no vuelvan tu vida! ¡Coño, pío! ¡Qué fácil, ¿no? Me esperaba un poquito más chingo Vamos a hacer el combo de mi equipo Pues si es que me acuerdo, ¿eh? Que no creo que me acuerde A ver, espera ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No me pares mi combo de fin... ¡Célula! ¡Me cago en tu! ¡Joder! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Joder! ¡Me ha parado mi combo de finitivo! ¡No le da ni una! ¡Eh! ¡Está curioso! ¡No! ¡Me pegas! ¡Me cago en tu ti, hombre! ¡Venga, ven, célula! ¡Levántate! ¡Ya! ¡Que no me voy a hacer el combo de finitivo! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Tío, no me acuerdo como era! ¡Me cago en tu ti! ¡No me acuerdo como era el combo de finitivo! ¡Eh! ¡Tu culpa! ¡No! ¡No cambié! ¡Cambio de personaje, tío! ¡Quería matarlo! Bueno, ha visto que te tenía miedo Tú quieto Y voy a cambiar totalmente de personaje ¡Eh! ¡Vamos, TUNX! ¡Tú puedes! Ahora con TUNX, ¿sabéis? Lo que voy a hacer es... ¡Ay! ¡Tiene tres barritas vida! Bueno, no pasa nada Tampoco pasa nada Le voy a pegar aquí Le voy a quitar la mitad de barra de vida con... ¡Joder! Pues si le había puesto yo... Le voy a pegar un poco con TUNX Y luego... Con Goten Le voy a pegar con Goten ¿Dónde está Goten? ¿No puedo cambiarlo? ¡Qué raro! Creo que necesito más ki ¡Ay! ¡Qué pena! Le he puesto... ¡Ay! ¡Tiene que barritas vida! Bueno, no pasa nada También va a ser épico Creo que ya ha fusionado mediante la batalla Le voy a pegar un par de golpes con Goten ¿Sabes? Para que... Dejalo más curioso Y lo fusiono Ven aquí ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ya! ¡Tú mataste a Chichi! ¡Ya! ¡Chichi o Milch! Como se dice por Latinoamérica Y ahora va a ser mi verdadero poder de fusión Ahí está El tirón al nivel 3 A ver cómo era la fusión ¡Ahí está! ¡Fusión! ¡Ya! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pico me está quedando! ¡Ja! ¿Ahora qué? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No me pegue! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uf! No está mal, no está mal Ahora qué, hasta aquí ¡No le da! ¡Oh, qué buena! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Toma, ahora qué! ¡Ya! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ese es el ataque del mongolo giratorio! ¡No, no te voy a dar cuenta el ataque del mongolo giratorio! ¡Ven! ¡Quiero hacerte el ataque del mongolo giratorio! ¡Ven, pa' acá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ataque del mongolo giratorio! ¡No! ¡Levanta! ¡No! ¡Pero explícame ahora qué batalla es esta! Que me acabo de absorber a mí mismo Me absorbe a mí mismo Y estoy peleando ahí ¿Qué batalla más rara? Ven aquí Ven aquí Ven, que te quiero coger ¡Ya! Te quiero coger de pegar a la pared, ¿eh? No de coger de... Sexualmente de sexo Venga, hombre Ahora eres más fuerte, ¿no? No, no, no Quiero pegarte a la pared ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué guapo me está quedando, eh! ¡Oh! ¡Venga, ven! ¡Oh! ¡Darte, ¿qué? ¡No! ¡Pero no! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué bueno! ¡Hostias, tú! ¿Ahora qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Eso es tu poder de... De... De manco? Aquí estoy ¿Ahora qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Vamos a terminar esto Se ha hecho ya demasiado mal al mundo Vas a ver mi poder asesino... ¡Tú, vete! ¿Cuál es el ataque definitivo? Por cierto, que no me acuerdo ¡Mira! Vamos a transformar a un bar ¿Quieres que te hagan falta? ¿Qué, qué he hecho? ¡Ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Por venido por mí! ¡Ahora eres una bolita! ¡Ya! Creo que si tenía picol en el equipo Hacía un ataque combinado En el siguiente gameplay Voy a meter a añadir de más Un ataque combinado O sea, un equipo Para hacer un ataque combinado Y quede muy guapo ¡Que quiero morir! ¡Pero si me ha matado a tu amigo como nada! ¡Vamos, en Wanda! Lo voy a terminar con un Kamehameha definitivo ¿Qué pasa, Cell? Pues todo Pues la verdad es que No me ha costado nada Y eso es que este tío tenía Mucha más barra de vida que yo Pero vamos ¡Wow! Aunque quieres usar tu verdadero poder definitivo Te lo vas a comer, tío No sé ni para qué vienes para acá ¡Ya! ¡Ah! ¡No, no, no! Sí, 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 que se la ha comido No sé cómo, pero se la ha comido Te voy a enseñar lo que hemos logrado Mi padre y ya junto A la mierda, Cell ¡Hala! Nos vemos en el gameplay futuro Ya que le da, madre mía Y con música épica y todo Madre mía, pues chicos Pues me ha gustado, tío Voy a guardar repetición Porque me ha gustado Tal y como la batalla Mira, ahí tengo algunos Creo que otro vídeo de repetición ¡Ah! A lo mejor os lo pongo algún día Me ha gustado Me ha gustado mucho la batalla Sí, nada Muchas gracias a todos Los que apoyan el canal Este fin de semana Viernes, sábado, domingo Uno de los tres días No sé cuál Subiré Minecraft mundo Pulgón T de nuevo Porque el gameplay anterior No me ha gustado mucho La verdad Aunque hay gente Que sí que le ha gustado Porque son bonitos y hermosos Y sexualmente sexy Como yo digo Pero que quiero subir uno más Porque me apetece La verdad Yo tengo ahí la mesa de encantamiento Muchas gracias a todos Los que apoyan el canal Como siempre digo Los que le pegan el puñetazo al like La patada favorito A compartir Y todo ese rollo Extraño de YouTube Que en verdad ayuda al canal A los casi mil cien personas Que me siguen Joder, mil cien personas Que soy humanos O soy supersayas Eso, gracias a todos De verdad Y nada Muchas gracias por la visita Que me estoy dando Aunque falta ahí el apoyo De los likes Que son muchas visitas Pero pocos likes La verdad Y un besito a todos Y hasta luego ¡Adiós, amigas!